En el año de la gachimba se ha formado la corredera En el año de la gachimba se ha formado la corredera Hay algunos bomberos con sus campanas, sus tigeras Hay algunos bomberos con sus campanas, sus tigeras Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera En el año de la gachimba se ha formado la corredera Hay algunos bomberos con sus campanas, sus tigeras Hay algunos bomberos con sus campanas, sus tigeras Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Y en el año de la gachimba se ha formado la corredera Hay que el ojo me lloro, mi rey, yo, y la Antonadera Y yo te invito a barachar, le invito al muerto de Muda Y verá que el hijo de Opa, con tremenda, cabrón, suyo, y no vaya Yo soy bandera, te invito a barachar, mi rey, yo, y la Antonadera Ay, barachar, vamos que a gozar, mira que los de tu venta Agarra tu patule, que le llevan de la cacetula, pa' tirar este pilo para coger. Seguro. Ven conmigo a Guadalajara, que armonia la rupacela, pa' no partir a un mundo, que tú la ya estás a ver. Ven conmigo a Guadalajara, que armonia la rupacela.